Gracias por ver el video. En alguna ocasión lo digáis, os desanotéis en Meetup y demás, porque así podemos tener más recursos para otras Meetups. Estoy un pollo nervioso, no sé por qué. Os voy a presentar a Sofí, que es amiga mía, personal, y además tiene 15 años de experiencia en publicidad. Ha trabajado en Microsoft, en Bing, está especializada en marketing digital cuando empezó a trabajar en Le Parisien. Y ahora es responsable de data y marketing en Faro de Vigo. Así que nos va a hablar ahora de data y publicidad. Buenos días a todos. Como podéis notar, soy francesa con mi acento, pero bueno, está bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver, hoy voy a explicar cómo desarrollar una estrategia de datos dentro de una compañía de publicidad. Entonces, para ilustrar las explicaciones, voy a correr un ejemplo semolá, que seguro que conocéis todos la panadería galega semolá. Y lo que vamos a hacer es, como una receta de cocina, vamos a ver los diferentes pasos para desarrollar una estrategia de datos. Entonces, la primera parte es de elaborar la receta, es elaborar la estrategia de datos. Entonces, es identificar el público objetivo y también el objetivo de la compañía. Después, tenemos que identificar los utensilios adecuados. Son los canales, las plataformas publicitarias que tenemos que activar para alcanzar nuestro público objetivo. Y después, tenemos que elegir bien los ingredientes, que son los datos que tenemos a disposición. Entonces, os voy a explicar todos los datos que tenemos a disposición y todo lo que podemos hacer en una compañía de publicidad. Y al final de la compañía, también podemos sacar mucho valor a los datos. Y podemos, para conocer mejor al usuario, pero también para activar los datos en compañías futuras. Si tenéis preguntas, me podéis interrumpir sin problema. Voy a intentar responder. Vamos a empezar con la elaboración de la receta. Tenemos que definir el público objetivo que queremos alcanzar. Entonces, en el caso de Semola, son productos que son un poquito más caros que el usual, que una panadería clásica. Y también tienen una estética más bonita. Entonces, queremos alcanzar un público que tiene un poder adquisitivo medio alto, que está dispuesto a pagar un poco más para tener un producto de calidad y con ingredientes. Entonces, la idea de definir el perfil del cliente es definir para un usuario de poder adquisitivo medio alto cuáles son sus intereses, cuáles son sus hábitos de compra, para ver cómo lo podemos alcanzar a través de la data. Entonces, para el poder adquisitivo medio alto, son gente que se cuidan, que tienen una vida saludable, que les gustan el arte, las actividades culturales, cenar fuera de casa. También tienen interés en negocios. Entonces, todo esto nos va a ayudar después al momento de leer los segmentos de data. Una vez que tenemos el público objetivo, el cliente potencial que queremos alcanzar para nuestra campaña, tenemos que determinar, definir el objetivo de la campaña. Entonces, para ayudarnos a definir el objetivo de la campaña, podemos utilizar el funnel de conversión. Creo que conocéis todos el funnel de conversión. Son las diferentes etapas para que un usuario se convierta en cliente. Entonces, tenemos una primera parte que es el reconocimiento de marca. Entonces, es la parte de branding. Después tenemos la generación de tráfico, captar clientes, la fidelización e intentar retener los clientes, una vez que los hemos captado. Entonces, para nuestro ejemplo, para Semola, para que podáis entender, vamos a elegir un objetivo que es captar nuevos clientes para su tienda online. Entonces, para hacer esta estrategia, tenemos que hacerlo en dos pasos. Tenemos primero que generar tráfico en la tienda online de Semola. Y una vez que hemos generado el tráfico en la tienda online, tenemos que reimpactar los usuarios que han visitado la web para que compran productos. Entonces, la estrategia es en dos etapas, que son dos fases, que son el prospecting. Tenemos que generar un tráfico cualificado. Entonces, vamos a utilizar los datos justamente para no comprar cualquier impresión, cualquier inventario publicitario, pero el inventario donde se encuentra la renta que queremos alcanzar. Y después, poner en marcha la estrategia de retargeting, para reimpactar fuera de la web los usuarios que han demostrado un interés para la tienda online de Semola, para que converten. Una cosa importante también en publicidad y en compañía digital, es importante los KPI, los indicadores de performance. Porque al final activamos muchas cosas, pero no sabemos lo que funciona bien. Y entonces, tener un KPI, un indicador de performance, nos permite, después de optimizar la campaña, vemos, por ejemplo, si activamos en Semola, activamos la plataforma de Facebook y de Amazon, y vemos que Facebook no funciona bien, durante la campaña podemos decidir de parar la parte de Facebook y poner el presupuesto en Amazon. Entonces, por eso que el KPI de performance es muy importante. En el caso del prospecting, donde queremos generar tráfico en la tienda online en línea de Semola, lo que vamos a utilizar como KPI son las visitas. Entonces, vamos a calcular un coste por visita. Y este nos va a ayudar a saber los canales o las estrategias que funcionan bien sobre la parte de prospecting. Y después tenemos el retargeting. En este caso, el indicador de performance es la conversión. Entonces, vamos a calcular el coste por acción, CPA, y así vamos a optimizar la campaña en función de la performance de cada canal. Y ahora que tenemos el objetivo de la campaña, tenemos nuestro target, nuestro público objetivo, tenemos que identificar los canales que vamos a activar para la campaña. Entonces, en esta presentación me enfoco más en la parte publicitaria. Pero hay que saber que también hay otros medios, los medios propios. Por ejemplo, Semola tiene una página de Facebook, tiene una página de Instagram. Entonces, podría crear un contenido, y creando este contenido para, por ejemplo, generar tráfico a su tienda online. Entonces, es propiedad de Semola. Después, tenemos los medios pagados, que estas son las plataformas publicitarias que vamos a activar para conseguir un objetivo. Y después, tenemos también los medios ganados. Este es otro medio que nos va a aportar visibilidad. Solamente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un influencer que no es una compañía pagada, pero un influencer que recomienda un producto de Semola, que hace una foto con el producto de Semola. Y de esta forma, podemos conseguir tráfico en la tienda o en la web de Semola. O si, por ejemplo, en el periódico hacemos una entrevista del fundador de Semola. De esta forma, también vamos a generar tráfico a la tienda online. Y también, en la parte de medios ganados, hay la parte SEO. La parte SEO es muy importante. Una paréntesis, por ejemplo, en el periódico Faro, es muy importante trabajar esta parte, porque el SEO, al final, si trabajamos bien el SEO, vamos a tener un buen posicionamiento en el motor de búsqueda Google y nos va a generar mucho tráfico. Entonces, es muy clave el SEO. Y para la gente que no conoce muy bien la parte de Google, cuál es la parte de compra, de pago, y cuál es la parte más orgánica, os voy a enseñar un ejemplo ahora en la web. Entonces, vale. Ahí acabo de hacer una búsqueda, que es comprar utensilios de cocina. ¿Vale? Entonces, esta parte aquí, os voy a preguntar, ¿sabéis a qué corresponde esta parte? ¿Es orgánica o es una campaña de pago? ¿Vale? Y después, si voy más a Barro, aquí vamos a tener la parte orgánica. ¿Vale? Entonces, más trabajo en mi SEO, las palabras que tengo en mi sitio web, o si otros medios hacen referencia a mi web, voy a tener una mejor presencia aquí y mejor visibilidad. ¿Vale? 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 Y una vez que tenemos nuestra estrategia para elegir los utensilios adecuados, podemos también utilizar el funnel de conversión porque hay plataformas publicitarias que son más adecuadas para un objetivo o para otro? Por ejemplo, en la parte de reconocimiento de marca, vamos a trabajar sobre formato wow, un formato muy visual, porque lo que queremos es que la gente se acuerde de la marca. Entonces, en este caso, podemos trabajar con YouTube o también hay otro formato, por ejemplo, en los periódicos, que es el public reportare. El public reportare parece como una noticia, pero es una publicidad para generar tráfico a la web del anunciante. Os voy a también enseñar un ejemplo aquí. Y aquí tenéis un ejemplo de public reportare. Entonces, por ejemplo, en este caso es el coloriolar. Parece una noticia, pero es una publicidad y es para generar tráfico a la web. Y además, si vais más abajo, ahí tenéis un botón. Y si hago clic en el botón, hay una redirección en la web. Y gracias a esto puedo generar tráfico cualificado en la web del colegio LAR. Una pregunta. En ese caso, no tiene que aparecer que es pagado. Si no lo tienes, lo lo pones. Sí, sí, hay que indicar por diferenciar un contenido de pago y otro. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes? Ahí, be content. Sí. Vale. En nuestro caso, si os recordáis, vamos a hacer una campaña para Semola y el objetivo es generar tráfico cualificado y convertir los usuarios en clientes. Entonces, hay diferentes plataformas. Podemos, por ejemplo, utilizar Facebook y Amazon. Amazon, lo que está bien, es que hay datos de intención de compra. Entonces, este tiene mucho valor y podemos utilizar este dato para las campañas. Vale. Ahora, entonces, hemos visto el objetivo de la campaña, hemos visto el público objetivo, las plataformas que podemos utilizar. Ahora, paso a la parte de las tácticas que podemos activar para conseguir nuestro objetivo, que es de captar nuevos clientes en la tienda Olean de Semola. Entonces, tenemos un primer bloque que os he comentado antes, que es la parte de prospecting, es generar tráfico cualificado en la web, en la tienda online. En este, tenéis diferentes targetings, diferentes tácticas que podéis activar. A continuación de la presentación, vamos a ver cuál es el comportamental, el lookalike y el overlap analysis. En el caso del contextual, es un targeting, una táctica que no utiliza datos. Finalmente, compramos solamente los inventarios porque están dentro de una temática, dentro de un contexto que nos interesa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Semola, si queremos alcanzar un público poder adquisitivo medio alto, podemos también trabajar con datos B2B profesional. Entonces, si podría comprar, por ejemplo, el inventario disponible en la sección economía de Faro de Vigo. Vale, entonces, si voy aquí, vale, si voy aquí, vale, entonces, hay una publicidad. Entonces, si me interesa captar la renta, porque al final la renta que visita la sección economía son profesionales, entonces tiene poder adquisitivo medio alto. Entonces, me interesa que mi publicidad aparezca aquí. Y ese es el contextual, ¿vale? Y después, podemos también reimpactar los usuarios que han visitado esta página, pero en otra sección que no es economía. Esa es la distinción entre la data y el contextual. Porque la data, conocemos toda la navegación del usuario en la web. Entonces, podemos saber que ha visitado esta sección y podemos reimpactar después el usuario en otra sección. Y esa es la data, la diferencia entre contextual y data. ¿De momento es claro para vosotros? ¿Sí? Vale. Entonces, después del prospecting, vamos a ver lo que es el retargeting a partir de dos tipos de tácticas, que es el retargeting y el CRM onboarding. Os voy a explicar después a qué corresponde. Y después, los análisis que podemos hacer en Data Science para conocer mejor a nuestros usuarios. Vale. Antes de hablar de tácticas y todo esto, una cosa importante que tiene una gran repercusión en el mundo publicitario es la fin de cookie de tercero en el navegador Chrome en el año próximo, el segundo semestre de 2024. Y este tiene mucha repercusión porque la cookie es muy útil para la publicidad. La cookie es un pequeño archivo de texto que se genera cuando un usuario visita por primera vez una web. Y entonces, es este pequeño archivo que permite seguir la navegación de un usuario a través de diferentes sitios web. Y por eso, nos permite muchas cosas. Nos permite crear perfiles de audiencias que vamos después a poder activar en las campañas de publicidad que vamos a hacer. Nos permite también controlar la frecuencia de exposición. Entonces, en este caso, podemos, cuando hacemos una campaña de publicidad, es importante no tener mucha exposición porque después no va a funcionar el rendimiento de la campaña. Y, muy importante también, la cookie permite también de medir la performance y el rendimiento de los diferentes canales. Porque, por ejemplo, en nuestro caso de Semola, vamos a activar Amazon y vamos a activar Facebook. Pero tenemos que saber qué conversión, cuánto compras va a generar cada canal para saber qué canal funciona mejor y para después asignar el presupuesto y optimizar la campaña. Entonces, la cookie es este que nos permite. Entonces, es muy importante en publicidad la cookie para la medición de la performance. Y una cosa también es que la cookie de Tercero va a desaparecer en el navegador de Chrome, pero va a seguir con la cookie First. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre la cookie Third y la cookie First? Nadie, Nadie? La cookie First está generada por el propio dominio de la web que visitas. Y la cookie de Tercero es generada por un Tercero. Entonces, lo que permite la cookie es seguir el usuario dentro de varios sitios web, lo que no permite la cookie First. Porque la cookie First va a saber que un usuario es de Faro de Vigo, por ejemplo, pero no va a saber que es de la opinión de Coruña, porque no es el mismo dominio de la web. Entonces, por eso que el hecho que desaparece la cookie de Tercero es un problema para poder cubrir todos estos usos. Pero una cosa es que hay alternativas ahora en el mercado. Varias alternativas. Tenemos, por ejemplo, el generar un identificador a partir del email. Entonces, cuando un usuario se conecta en la web, podemos relacionar su email encriptado con una cookie. Y de esta forma podemos seguir el usuario con el email encriptado. Después, tenemos también una solución de Google, Google Topics. No sé si habéis escuchado de Google Topics. Es una solución del navegador Chrome y va a mirar la navegación de los usuarios y le van a asignar a temáticas. Entonces, por ejemplo, si voy a un blog de cocina, me voy a poner como intereses en cocina. Pero el problema es que no hay mucha granularidad. Son temáticas un poco renéricas. Y entonces, a la hora de... Cuando buscamos datos de intención de compra, es más complicado porque no tenemos esta granularidad. Y después, hay otra alternativa que son identificadores compartidos. Y en este caso, ellos utilizan las cookies first para crear un identificador. Y hay una alternativa de Utik. No sé si habéis escuchado de Utik. que son los principales operadores europeos como Vodafone, Vodafone, Doge Telecom, Telefonica y Orange. Y entonces, lo que han hecho es un indicador que está relacionado con la tarjeta SIM del usuario. El usuario tiene que aceptar, tiene que dar su consentimiento. Pero a partir de esto, están creando identificadores para poder seguir el usuario dentro de la web. Y después, otra opción es el targeting contextual. Pero el targeting contextual, por ejemplo, no soluciona lo de la medición del rendimiento de las compañías. Entonces, ahora, hay alternativas, pero falta como una proposición única porque para que funcione esto, tenemos que que sea un identificador que está adoptado por toda la cadena publicitaria. Entonces, tiene que estar aceptado a nivel de publisher, de los editores, pero también de los anunciantes. Vale. Ahora, sabéis un poco más de las cookies. Vamos a ver también del consentimiento. No sé si sabéis que cuando vais a un sitio web, hay como un pop-up que aparece en la web. Esta pop-up se llama Consent Management Platform y es para gestionar el consentimiento porque podemos, para utilizar las cookies de los usuarios, los usuarios tienen que dar su consentimiento, decir OK. Y entonces, se recopila a partir de esta ventana. Entonces, cuando los usuarios aceptan, podemos recopilar las cookies y seguir la navegación del usuario dentro de la web. Y ahora, como está hecho, tenemos para rechazar, tenemos que entrar en opciones de gestión y rechazar todas las cookies. Entonces, es como más complicado para los usuarios porque son dos etapas para rechazar. Pero a partir del año próximo, vamos a tener el botón de rechazar al mismo nivel que la aceptación. Entonces, esto es un problema porque vamos a perder consentimiento. Y ahora, hay publishers, editores que están haciendo pruebas para poder conseguir más consentimiento. Lo que hacen es que si el usuario rechaza o bloquea la navegación, que es el más radical, Le Figaro, es un periódico francés, lo hizo en su web, o si no, hay el Build que propone de suscribir. Entonces, o puedo aceptar o tengo que suscribir al periódico. o al medio. Entonces, es importante cuando hablamos de cookie de tener en cuenta este fin de cookie de tercero en Chrome y después del consentimiento que tenemos que recopilar. Ahora, vamos a entrar en las diferentes tácticas que podemos activar en las campañas. Entonces, hemos visto que primero tenemos que generar tráfico cualificado en la web y después reimpactar los usuarios que han visitado la web. Entonces, en la parte de generar tráfico cualificado, podemos activar una táctica que se llama comportamental o sociodemo y antes de hablar de los diferentes segmentos que hay, es importante cuando trabajamos la data, el dato, de conocer el origen de los datos. Entonces, voy a haceros otra pregunta. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre first, second y third party data? No. Eso es todo. ¿No? ¿No sabéis? First, second, third? No. Entonces, voy a explicar. ¿Sí? Dime. ¿Puedes? Intenta. La primera, como la que viene también de propia de que tú recolectas, pues puede ser BCRM, como la idea del usuario. La tercera, pues la que veamos de diferentes fuentes y la segunda como un híbrido, de alguna manera. Sí, casi, sí, casi esto. Entonces, tenemos así, la first party data, por ejemplo, para Semola, es su cuenta Instagram, es su sitio web, su tienda online, su base de datos, CRM, CRM. Entonces, Después, la segunda parte data es la first party data de otro actor. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi campaña en Amazon, la data de Amazon para mí es la second party data, pero para Amazon es su first party data. Entonces, es esto, la diferencia, es cuando hacemos un acuerdo y compramos de otro actor. Y la third party data, este, es empresas especializadas en ventas de comercialización de datos. Ellos tienen muchos acuerdos con muchos partners y agregan todos los datos juntos. Entonces, podemos conseguir un alcance muy importante con esto. pero en general hay menos precisión. La data la más cualitativa es este, porque al final, si reimpactamos los usuarios que han visitado nuestra web, es gente que tiene ese interés para nuestro producto porque visitaron la web. Pero si utilizamos datos segundo o third, tenemos un poco menos de precisión. Entonces, esto nos permite hacer el targeting comportamental y sociodemo. Y otra cosa también a conocer son las diferentes tipologías de datos que podemos comprar en las plataformas publicitarias. Entonces, tenemos el sociodemo. Entonces, por ejemplo, para Semola podría comprar un dato sociodemográfico usuarios que tienen más de 25 años y que viven en Galicia, por ejemplo. Y después podríamos comprar datos de interés o datos de intención de compra. No sé si distinguéis bien la diferencia entre datos de interés y datos de intención de compra. Depende de la fuente. Es decir, si por ejemplo compro la data de Amazon, son usuarios que están casi o han comprado ya en el e-commerce o van a comprar. Entonces, ya está en un proceso de compra. Y después el dato de interés es solamente un interés sobre una temática renérica. Por ejemplo, la sección por ejemplo en Faro de Vigo podríamos correr, como lo explicaba antes, la sección de economía. Entonces, podría reimpactar los usuarios que han visitado la sección economía. Entonces, es un interés. Es la diferencia entre interés e intención. Y después, también, este es interesante, es cuando hacéis una campaña publicitaria, podéis aprovechar también de la data que vais a generar con la campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque vais a poder, por ejemplo, reimpactar los usuarios que han hecho clic en la creatividad o la renta que ha comprado, ha convertido en la campaña o la visualización, por ejemplo, del video. Entonces, cuando hacéis una campaña, hay mucho tipología de data y después, una recomendación es probar diferentes segmentos porque a veces tenemos una idea preconcebida de las cosas y en publicidad es test and learn, es prueba y error. Hay que probar muchas cosas y ver lo que funciona mejor para después ajustar. Y por eso que es importante después de tener los KPI, los indicadores de performance para después ajustar la campaña y el presupuesto. Perdona, yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de Amazon, y la verdad que no he fijado nunca, pero en ese caso que es una segunda y se comparte, ¿tienen que poner en sus políticas que realmente están vinculadas con SEMO? En algún caso, o solo ponen la de Amazon, no es necesario. No, ellos tienen que recopilar el consentimiento que puedes utilizar para tercero, para ellos y para tercero, entonces no tienes que indicar y después en la plataforma tú puedes comprar, tú puedes comprar. Yo creo que sería, si habría un acuerdo más directo entre Amazon y SEMO, pero en esta caso de comprar en Amazon no necesitas. Vale, entonces, otra cosa que podemos hacer en las campañas de publicidad es el lookalike, el lookalike que permite encontrar audiencias similares a nuestro público proyectivo. Vale, entonces, el lookalike se hace con un modelo que se llama un modelo de clasificación y el lookalike hace parte del machine learning que es la automatización del aprendizaje del modelo. Entonces, el modelo es capaz de aprender por sí mismo y entonces hay dos tipos, o puedo aprender por sí mismo sin ayuda o puedo aprender por sí mismo con supervisión, con ayuda del data scientist que va a poner eremplos para que el modelo pueda aprender. en este caso es con supervisión, entonces, es un algoritmo de clasificación y va a aprender. Lo que hace el algoritmo es que va a analizar, por ejemplo, cogemos un ejemplo de usuario que ha hecho una compra en la tienda online. Estos usuarios navegan en la web, entonces, el algoritmo lo que va a hacer es mirar todas las características que diferencias esta gente versus el resto de la población, ¿vale? Y de esta forma va a crear como un patrón de comportamiento y lo que va a hacer después es buscar todos los usuarios que tienen el mismo comportamiento, mismos patrones que este grupo. Y ese es el lookalike. Ahora, en las plataformas lo podéis hacer en todas, en Facebook, en Google, en todas. Y en general funciona muy bien el lookalike. Entonces, esto, sobre la parte de prospecting. Otra análisis que podemos hacer, este también es interesante, es el overlap. El overlap lo podemos hacer con Amazon, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un usuario que ha hecho una compra que ha convertido a nuestra compañía, ¿vale? Mediante la plataforma de Amazon. Y lo que podemos hacer es un cruce entre estos usuarios y la base de datos de Amazon. Porque el usuario también que ha comprado mediante la plataforma de Amazon en el e-commerce, en nuestra publicidad, digo, también tiene, ha navegado en todo Amazon. Amazon conoce los intereses de todos los usuarios que navegan en su web. Entonces, lo que hacemos es el overlap, que es... voy a poner esto. Vale. Entonces, tenemos el usuario, por ejemplo, lo podemos hacer con diferentes tipos de segmentos, pero en este rampló son los usuarios que han hecho clic, que han interactuado con la compañía en Amazon. Entonces, es este. Y después, hay la base de datos y Amazon es capaz de saber a estos usuarios en qué segmentos de intereses se encuentran. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene interés en té y en café y eso nos da información sobre los intereses de los usuarios que han hecho clic en la compañía. Después, una cosa importante que se calcula así todos los segmentos de interés sobre los intereses de estos usuarios, pero hay un sesgo. Es decir, este usuario, si, por ejemplo, en la base de datos de Amazon hay un segmento de interés en tecnología, el segmento va a estar muy grande. Entonces, hay mucha probabilidad que este usuario que ha hecho clic en la compañía también está en este segmento. Pero, por eso que se calcula un índice de afinidad aquí que va a tener en cuenta el tamaño del segmento de interés, por ejemplo, el interés de tecnología y el overlap es la P que hay entre este segmento y el segmento de tecnología. Entonces, para tener un índice de afinidad muy elevado, necesitamos que el segmento aquí sea el más pequeño posible y después el overlap entre este usuario y el segmento sea el más grande. Y en este caso, vamos a tener un índice de afinidad muy alto porque al final hay realmente interés para el usuario sobre este segmento. ¿Os queda claro esta parte? ¿Sí? Vale. Ok. Y ahora pasamos en la parte de retargeting que seguro que conocéis todos. Entonces, podemos reimpactar los usuarios en nuestra web que han visitado la tienda online, pero cada usuario que navega en la tienda online de Semola no tienen el mismo valor porque un usuario puede ir a la home page o a la página de producto e irse de la web sin comprar. Pero el usuario que va en la home page la página de producto pone el producto en su cesta y se va tiene mucho valor que el otro. Entonces, por eso que es importante cuando hacemos una estrategia de retargeting de adaptar la programación de la compañía teniendo en cuenta esto. Entonces, aquí se ilustra por ejemplo tenemos aquí el que ha visitado la home page o la página de producto y después aquí son los usuarios que nos interesan más porque tienen más probabilidad de hacer una compra después. Entonces, cuando hacemos nuestra compañía de retargeting programamos nuestra compañía de retargeting tenemos que tener en cuenta cuando ponemos la frecuencia de exposición y la puja. Entonces, por ejemplo, para los usuarios que han visitado la home page o la página de categoría vamos a poner queremos comprar el inventario publicitario para poner la publicidad pero menos que por ejemplo los que han comprado o que han puesto el producto en su cesta. Entonces, es importante también cuando hacéis una estrategia de retargeting de tener en cuenta estos diferentes niveles. y sobre el retargeting os he dicho que podemos reimpactar los usuarios que han visitado la web pero también podemos aprovechar de la base de datos del cliente. Son datos offline por ejemplo se molan enviar una newsletter a los clientes entonces tienen los correos electrónicos. Pero este no lo podemos utilizar en la campaña de publicidad porque en la publicidad trabajamos con cookie entonces lo que tenemos que hacer es relacionar el correo electrónico con la cookie y este se hace de diferente forma. En Facebook por ejemplo podéis descargar un Excel con todos los correos electrónicos ellos ya tienen una tabla de correspondencia porque toda la gente que crea su cuenta en Google lo hace a partir de su correo electrónico y entonces pueden relacionar la cookie con el correo y podemos reimpactar por ejemplo en Facebook los clientes de Semola después hay una tasa de matching no sé 20% no es complicado de encontrar todos los clientes pero podemos encontrar una parte es como se hace en Facebook y después para explicaros un poco como cuando pasamos con un actor de tercero para hacerlo como hacemos para constituir esta tabla de correspondencia hay dos formas las dos formas que hay es mediante la newsletter por ejemplo Semola cuando abriamos la newsletter de Semola a los clientes ponemos un pixel un tracking y cuando el cliente abre la newsletter podemos relacionar el cookie con el correo electrónico esa es una primera forma de crear esta tabla de correspondencia aquí que relaciona el correo con la cookie y después la otra forma no sé si sabéis que podría hacer la otra forma para hacer la tabla de matching ¿no? ¿como? no escuché con el login entonces cuando un usuario se identifica en una página web podemos relacionar el correo electrónico con la cookie entonces es la segunda forma de hacerlo vale ok llegamos a la última parte de la presentación que es sobre estudios que podemos hacer gracias a la data science para conocer mejor a nuestros usuarios entonces vale entonces cuando tenéis una tienda online tenéis mucha información porque podéis saber cuánto el cliente ha gastado a qué frecuencia qué producto ha comprado etc y tenemos un algoritmo que se llama K-Means ahí de clustering es un algoritmo de clustering en este caso antes os he explicado que hay dos tipos de algoritmo uno que es con supervisión tenemos que dar ejemplos para que aprenda y el otro que no necesito ejemplos en este caso de K-Means no necesita supervisión y puedo aprender por sí mismo entonces lo que hacemos damos datos sobre el comportamiento de los clientes y a partir de ahí el algoritmo va a crear tipología de cliente os explico rápidamente entonces primero tenemos que recopilar las variables para hacerlo que son la recencia es el número de días desde la última compra la frecuencia de compra y el gasto total entonces el algoritmo lo que va a hacer cada punto aquí es un cliente entonces va a poner cada cliente en un gráfico en función de tres R que son los gastos la recencia y la frecuencia y a partir de ahí lo que va a intentar hacer el algoritmo es agrupar los clientes de la forma la más optimal un cliente puede ser estar solamente en un grupo ¿vale? entonces lo que hace ahí va a crear diferente tipología de clientes y agrupar estos cuatro clientes juntos así eso vale en este caso por ejemplo os explico este cluster aquí este tipología es el cliente VIP es nuestro mejor cliente porque tiene una frecuencia alta de compra hace poco la recencia aquí hace poco que ha visitado nuestra web y además gasta mucho mucho dinero ¿vale? entonces vamos a identificar diferente tipología de clientes que aquí tenéis por ejemplo los mejores clientes los más loyal después tenéis por ejemplo ellos que tenemos que reactivar porque hace mucho tiempo que no ha comprado los podéis encontrar aquí porque veis aquí la recencia hace mucho día que no ha visitado la web entonces hay que activarlo entonces ese es el clustering después hay otro análisis que podemos hacer que es el análisis de cesta vamos a ver qué productos suelen comprarse juntos y eso es interesante porque después el algoritmo lo que hace es crear reglas una vez que ha analizado todos los datos que por ejemplo si encontramos un donut en la cesta de compra entonces es probable que un café aparezca en esta cesta y este después es interesante porque cuando tenemos nuestra diferente tipología de cliente podemos también cuando tenemos esta información jugar con la creatividad o para la recomendación de productos también es interesante utilizar estos datos entonces por explicar ilustrar un poco aquí voy a explicar entonces aquí encontramos nuestra análisis de cesta entonces por ejemplo los clientes los más rentables lo que queremos es el objetivo que podríamos poner es aumentar el ticket promedio o fidelizar los clientes entonces por ejemplo para aumentar el ticket promedio podemos utilizar el análisis de cesta porque sabemos con las reglas qué productos suelen comprar juntos entonces cuando uno compra un producto lo podemos empujar otro producto que está asociado para que el compran y de esta forma aumentamos el ticket promedio después para la fidelización podemos también crear un club VIP porque al final cuando hacemos la fidelización y también este en Faro de Vigo es como lo trabajamos es que tenemos que cuidar los suscriptores entonces intentamos cuidar los suscriptores y dar muchas ventanas entonces en el caso de Semola podríamos crear un club VIP y proponer por ejemplo descuentos para ellos y después tenemos los nuevos clientes y los clientes regular entonces por ejemplo los nuevos clientes que no conozcan bien la oferta de Semola podemos ofrecer un cupón de descuento de 5% por ejemplo 5% 6% y después para los usuarios que no son muy regular que tenemos que aumentar la frecuencia de visita podemos proponer un programa de recompensa que cada vez que compran tienen puntos para que regresan más frecuente en la web y para terminar los usuarios que son inactivos que hace tiempo que no han visitado la web podemos también proponer un cupón igual más importante que para los nuevos para animarse a regresar en la web y en comprar entonces he terminado no sé si tenéis preguntas yo tengo una pregunta a ver para Semola ¿qué estrategia de marketing ha tenido ¿cuál de esta estrategia ha tenido el rendimiento más alto? no te puedo decir porque no lo he corrido como ejemplo pero nunca he trabajado con Semola te puedo responder para Faro de Vigo pero Semola no pero para la captación porque trabajamos a diferentes niveles con el túnel de conversión supongo para tener clientes que suscriben entonces trabajamos en dos fases que es generar tráfico cualificado en nuestra web entonces es importante también de crear hábitos de consumo entonces por ejemplo la newsletter es algo que funciona muy bien para generar tráfico cualificado en la web la newsletter por ejemplo de autores cuando alguien escribe este funciona bien entonces es un ejemplo otro ejemplo que funciona muy bien las alertas push también que utilizamos mucho para generar tráfico en la web y después para convertir es que hay dos tipologías de suscriptor hay los oportunistas que van con descuentos y entonces esto sabemos que no son muy fieles entonces como sabemos que le vamos a captar con una nueva oferta pero después es importante también de trabajar los más fieles porque ellos los vamos a conseguir sin descuento entonces lo que intentamos hacer es algo un poco diferente y como comentaba también es cuidar los suscriptores entonces tenemos un ejemplo el club Faro que conocéis todos entonces ahora los suscriptores de Faro de Vigo pueden entrar sin esperar no tienen que hacer cola porque a veces hay ponente hay mucha gente y además pueden reservar su sitio en la en la en la charla en la conferencia y entonces pueden entrar y entonces es esto es realmente para la fidelización intentar de cuidar un máximo y dar ventaja a los a los suscriptores y otra otra pregunta es de estas estrategias ¿cuánto funcionan cuando el usuario tiene instalado un blog bloqueador de anuncio adblock o algo así? ese es el contenido que tú vas a crear en tu web y más la estrategia de aprovechar de tu propio medio para comunicar con tus clientes toda la parte de creación de contenido porque si bloquean la publicidad no puedes no puedes hacer nada estoy pensando en más que el cliente siempre está atacado por anuncio por todo entonces ¿por qué va a quitar el blogador de anuncio para tu web? sí por eso que yo creo que es más las ventajas la creación de contenido que tú ofreces a tus clientes por ejemplo en el caso de la suscripción por ejemplo conseguimos suscriptor porque cuando tú vas al Club Faro tú ves que hay una fila gente que está esperando y la otra persona que puede pasar entonces visualmente tú ves que él tiene una ventaja como Ryanair o no sé con este tipo de cosas entonces yo creo que tenemos que también que aportar valor también al tema de contenido para conseguir la suscripción creo que la publicidad de forma en Faro hacemos mucha compañía de suscripción pero no solemos utilizar mucho Facebook y todo esto al final trabajamos la gente que ya visita nuestra web que tiene un interés para nuestra web gracias con un punto de vista como es lo que sería que al final entiendo que la parte de T y media y la parte de contenido creado o la producción ganada la parte de T y media se trata de un presupuesto porque por supuesto el padre vivo que pueda revisar con la prueba al final ¿qué porcentaje se le evita a una y media a SMM qué porcentaje a SEM y qué porcentaje por ejemplo a qué niña suele ser la realidad es que utilizamos poco compañías de captación mediante los medios de pago porque lo que vemos es que hay poco rentabilidad porque al final tú vas a gastar mucho dinero en impresión con gente que igual no ha visitado tu web entonces preferimos atacar ya a la gente que ya ha demostrado un interés porque ha navegado en tu web y después por eso que creamos más este final de conversión de generar este tráfico cualificado con los museos las alertas push y todo esto y una vez que conocen ellos el producto así hacer campaña de descuento pero directamente en nuestra web porque nuestra web también tenemos espacio publicitario y podemos aprovechar de esto para hacer publicidad entonces lo de pago al final no hacemos mucho de esto si tuvierais que llegar o tuvierais que hacer precios en el tráfico partiendo de algo más bajo el objetivo que ha pedido este año es multiplicar con tres sacar con un sitio si porque por ejemplo se mola no va a tener mucho tráfico entonces tiene que pasar por plataforma después yo sería muy táctica cuando hacer las compañías como hemos visto los datos también hay una cosa que está bien es con la zona geográfica puedes hacer en función del código postal yo sé que algunas compañías cuando querían impactar los usuarios que tienen un poder adquisitivo medio alto hacían en función de la zona geográfica donde viven porque sabes que algunos barrios vas a tener gente con más dinero entonces hay esto y también hay uno que está bien para generar tráfico en la tienda online puedes hacer una difusión en función de un radio a partir de un punto central entonces yo creo que hay que ser muy táctico y hacer así comprar datos de calidad porque después los datos hay un poco de todo y eso pero hablas como anunciante ahora estamos mucho con la data y analizando el comportamiento de los usuarios y crear valor y todo esto entonces hemos hecho pruebas con compañía de pago pero vemos que no no convertí mucho no hay mucha rentabilidad porque como te explicaba entonces ya hemos elegido más de trabajar esta parte del final de conversión que compañía de pago yo creo que compañía de pago después puede ser más interesante cuando queremos dar un poco de visibilidad fuera de faro o alcanzar otro público porque el problema también es que los periódicos los jóvenes por ejemplo no visitan mucho las web y ese es un problema entonces tenemos que alcanzar esta renta fuera de la web entonces este también para dar visibilidad las redes por ejemplo es que sea de pago o solamente el hecho de tener una página en Instagram o Facebook o cosas yo tenía una pregunta en primer lugar gracias por la presentación después hoy en día cada vez hay más bloqueadores de publicidad e incluso hay herramientas plugins que permiten rechazar directamente la recopilación de datos y pregunté si como lo tenéis en cuenta dentro de la cuando se analizan esos datos si hay algún herramienta o si lo tenéis en cuenta a la hora de evaluar qué porcentaje o sea mejor de visitante se han perdido porque tiene un bloqueador de publicidad o no aceptaron los cookies si, si miramos esto miramos también el consentimiento porque si perdemos el consentimiento perdemos el volumen de data entonces si es cosas que miramos y hacemos pruebas como decía es mucho A-B-Testing y Test and Learn entonces es hacer muchas pruebas entonces por ejemplo o bloquear la navegación o poner un mensaje para explicar que necesitamos la data para sobrevivir o no es como intentar hacer pruebas con diferentes escenarios para optimizar la para disminuir este porcentaje comentar el enfoque de cliente está muy orientado al consumidor final pero cuando se trata de consumidores a lo mejor de clientes profesionales hay que tener un enfoque más específico porque a lo mejor ese perfil de cliente no es exactamente el mismo no visita Amazon sino a lo mejor buscar otro tipo de servicios o de productos no sé si se tiene en cuenta o si si después intentamos pensar a nuevos servicios que podemos porque está bien la suscripción pero tenemos que ofrecer otros servicios que solamente el consumo de noticias entonces lo que intentamos hacer es buscar otros servicios que podemos proponer y que ellos puedan acceder porque son suscriptores entonces creo que es importante la diversificación está bien el contenido pero tenemos que proponer otro tipo de servicios para poder retener a la renta y para los profesionales creo que que es el caso no hay ninguna pregunta más pues ahora vamos a tomar una consumición ahí invitados por la mitad de Wordpress si queréis un guapo guapo de nuestra mitad hay aquí algunas pedatinas y así que por lo que es vamos a estar gracias 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 aplausos Gracias.